Cibanco presenta Cibanco, José María, ¿Cómo estás? Hola, Pascal, buenos días. Bueno, pues, tenemos muchas, muchas cosas que comentar esta semana. La señora Yellen, que encabeza el sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos, insistió en que, pues, le gustaría subir todavía más la tasa de interés. ¿Qué crees que haga México al respecto? Fíjate que lo que yo creo es que primero los mercados no le creyeron a la señora Yellen en su posición de subir tasas. Es más, sucedió algo muy raro. Cuando ella subió la tasa, lo más lógico es que la tasa de largo plazo de los bonos de 10 años norteamericanos subieran de rendimiento. Estaban en 2.22 y en lugar de subir se bajaron a 2.10, ¿no? Lo cual es absolutamente raro. Sin embargo, hoy ya están en 2.31 y quizá es la razón más importante por la que el peso hoy habrá presionado en niveles de 18.22. ¿Qué quiere decir? Que ya le empiezan a creer. Ella en sus discursos ha insistido en que la tasa va a subir una vez más a lo largo del año de la actual subir un cuarto de punto más. Ahora bien, ¿qué haría México? Yo tengo la impresión de que Carsten se va a ir dejando un colchón cómodo para la siguiente administración del Banco Central y que con el 7% Banxico quisiera hacer una pausa. Si vemos el diferencial de tasas, hace 18 meses la tasa norteamericana estaba en 0.5 y nosotros estábamos en 3.25. La diferencia era 2.75. Hoy nosotros estamos en el 7% y ellos están en el 1.5%. O sea, la diferencia es 5.50. Entonces, yo creo que hay suficiente colchón para que México pudiera aguantar el hecho de que la Reserva Federal subiera tasa y México no hiciera nada. ¿Que subiría un cuarto de punto? Sí, la Reserva Federal máximo un cuarto de punto y yo creo que nada más habría un evento de este tipo. Pero realmente en México creo que tenemos un buen colchón y además esto va a depender mucho de si ya vemos porque yo creo que el incremento de la tasa de la FED la veríamos casi hasta diciembre pero en México lo que haga va a depender mucho de si ya empezamos a ver declinar la inflación. Yo creo que la inflación en México comentabas con Pacheco que sale el dato de todo junio el viernes 7% va a ser muy importante va a subir quizá del 6.30 que estamos actual al 6.40 todavía pudiera subir un poquitín en agosto pero yo o los analistas de Cibanco si vemos la tasa declinando para finalmente cerrar en el 5.9% ¿Qué quiere decir? que ya veríamos empezar a declinar en septiembre, octubre, noviembre y el propio diciembre si eso se da, México no sube tasas si por el contrario la tendencia de la inflación acumulada últimos 12 meses sigue subiendo y se va del 6.5 al 6.6, etc. entonces probablemente harían lo contrario Muy bien Manuel y ustedes tienen hablando de paridades, tipos de cambio ustedes tienen un nuevo producto que puede ser muy benéfico para sus clientes Sí, yo creo que es bien interesante y por eso le pedí a José María Bolio que nos acompañara porque él es el dueño del producto en Cibanco y está bien interesante Muchas gracias Manuel, gracias Pascal hemos podido comentar aquí en tu espacio de nuestro producto C-Cash Multicurrency en el que puedes tener hasta 5 divisas en la misma tarjeta acabamos de lanzar una variante adicional de este producto que es la C-Cash Multicurrency Platinum ¿Por qué? porque ya tenemos una base de clientes que utiliza el producto y que requiere algunos servicios adicionales y por eso lanzamos la Platinum ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia es que tienes, por ejemplo, servicios de transportación desde y hacia el aeropuerto de la Ciudad de México tienes mayor cobertura de seguros tienes protección de compras tienes reemplazo de tu tarjeta en cualquier país del mundo o sea, tiene beneficios que no tiene la tarjeta tradicional o que tienen distinto tiempo de respuesta esta tarjeta tiene un costo que además siendo platino y siendo de visa tiene un costo de 25 dólares al año que si lo comparas contra cualquier tarjeta platino en el mercado pues es mucho, muy competitiva ya además de que en sí la tarjeta pues te da una manera de administrar tus divisas en los viajes que es muy, muy conveniente ¿Hasta cuánto puedes tener en tu tarjeta? En la tarjeta En total y por moneda se pueden tener hasta 10 mil dólares o su equivalente en las monedas que se pueden administrar con la diferencia en la platino que puedes hacer recargas al mes hasta por 30 mil o sea, si la estás utilizando y la recargas puede ser hasta 30 mil dólares mensuales cosa que en la student o en la tradicional es hasta 20 mil entonces te da un parámetro de gasto mayor Es muy chistoso Yo veo a muchos clientes míos que se quejan de que desde hace 40 años ya no me acuerdo cuándo no puedes tener una cuenta de cheques en dólares en México como persona física Bueno, pues esta C-Cash Multicurrency la Multicurrency Platino es una cuenta de cheques en dólares o puede ser una cuenta de cheques en euros o en yenes o en libras externas es magnífico no puedes tener 200 mil dólares no, pero sí puedes tener 30 mil, ¿no? Puedes tener hasta 10 mil y en el uso porque efectivamente puedes tener esa cantidad pero el uso principal del producto es que cuando viajes pagues en la moneda local si tienes un viaje en donde vas a gastar una cantidad importante puedes gastar hasta 30 mil en un mes Y pueden ser hasta 5 divisas Así es, ¿cuáles son? Son dólar americano, dólar canadiense, euro, yen y libre esterlín Bueno, a mí me encanta el producto Digo, yo cuando viajo evidentemente es lo que me llevo Digo, es lo conveniente no llevar el efectivo o no pagar altas tasas tipos de cambio diferenciados cuando uno utiliza su propia tarjeta de crédito Así es Muy bien, Manuel, ¿dónde los puede localizar nuestro auditorio? Para todos los efectos En el 11001586 Y para aquellos que llamen fuera del área metropolitana nada más le anteponen el 0155 11001586 Y ahí contestamos sobre la C-Cash Multicurre Si los reenviamos a alguna oficina o les enviamos a algún ejecutivo o para inversiones es el mismo teléfono 11001586 Muy bien, caballeros, muchas gracias por venir esta mañana Manuel Somoza, presidente de inversiones de Cibanco y José María Bolio, director de banca comercial de Cibanco Muchas gracias Cibanco presentó